Hola solares, ¿qué tal? Espero que todo muy bien por ahí. Hoy vamos a hablar de la nueva línea de paneles solares que he instalado para reforzar mi instalación solar durante el invierno. Vamos a hablar en concreto del cálculo y estimación de la generación que pueden producir estos paneles que he montado adicionales, la ejecución de la instalación, el esquema de conexionado y puesta en marcha de la instalación, amortización estimada, en cuánto tiempo voy a amortizar estos paneles que he instalado adicionales, la monitorización, cómo voy a monitorizar lo que producen y he apuntado algunas preguntas muy frecuentes que te pueden interesar. Vamos con el vídeo. Lo cierto es que el invierno es un horror. Como puedes ver aquí en esta curva que he sacado desde Michelle IM, que es un medidor que tengo para mi instalación solar con el nuevo Solac Hybrid G4 de 6 kW y las baterías que tengo, pues lo cierto es que hay como 4 o 5 meses, más bien 4 meses en todo el invierno que no me llega. No me llega la generación que tengo y tengo que importar mucho. Eso no me gusta. Durante el resto del año sí que tengo una buena producción, tengo excedente y además casi no consumo nada de la red. Entonces me preguntaba si era interesante reforzar la instalación solar de cara al invierno. Pensando en esto, yo miraba con unos ojitos aquí a una pared que tengo en el patio, una pared de 6,3 metros, que son 18 metros cuadrados, que da orientación al sur. Y mi pregunta era ¿cuánto podría yo colocar aquí? Pues bien, hice un cálculo en PVEGIS, que es una herramienta gratuita de la Unión Europea, y estimé que en toda la pared, en los 18 metros cuadrados, podría producir unos 4 megavatios al año. Eso es una pasada, es muchísima energía, pero obviamente no voy a montar toda la pared con paneles. Solamente iba a montar 4, con lo cual de esos 18 metros solamente montaría 4 paneles. Pues bien, volví a PVEGIS y hice una estimación, estimando 2 paneles solares y 4 paneles solares, con microinversores de 800 vatios. Con 2 paneles solares me producía 0,845 o 845 kilovatios al año, y con 4 paneles ya me daba una estimación de 1,69 megavatios al año. Esto me parecía mucho más interesante que los paneles, así que ya de entrada me decidí por instalar 4 en lugar de 2 paneles. ¿Que me hubieran cabido 6? Sí, pero con 4 ya estimaba que me daba. Entonces, por temas de sombra y tal, 4 era lo más interesante. Si queréis ver cómo funciona el PVEGIS, aquí arriba tenéis un link, justo aquí donde estoy enseñando tenéis un link, que si entras tengo un vídeo que te muestro cómo funciona el PVEGIS y así lo puedes usar tú por tu cuenta. Pues bien, me puse manos a la obra, compré 2 microinversores y tenía por ahí unas estructuras WURF, que no las usaba, que me sobraron de la instalación que hice primera, y como ves, pues monté las barras en la pared, para eso usé unas seles que atraían la propia estructura WURF, y me fui al Leroy Merlin y compré unos Fischer Duo Power de 10 centímetros y 50 de largo, 50 milímetros, 10 de ancho y 50 de largo. La verdad es que me sorprendió, porque estuve colaborando meter taco químico, estuve colaborando distintos tamaños, y al final me decidí por estos y la verdad es que acerté. Y después coloqué, como ves, los microinversores, los coloqué aquí abajo, para tener acceso por la parte de abajo, si tenía que echar mano a los cables o algo. Como ves, aquí presenté los paneles, no cabían mucho más de 4, quizá apretándolos mucho 6, pero bueno, 4 me pareció, como he dicho antes, razonable. En cuanto al esquema de conexionado, he instalado dos microinversores con 4 paneles, y van los dos en paralelo hacia la caja de protecciones. La caja de protecciones cuesta de un térmico un diferencial y un protector de sobretensiones tipo 2, y de ahí van hacia el interruptor general de la vivienda aguas abajo, justo por donde sale. Como ves, la conexión es bastante sencilla, y lo que me garantizo creando una línea dedicada para estos paneles, es que tengo una protección adecuada para los mismos. Si quieres ver algunos ejemplos de montaje de cajas de protecciones, puedes escribirme a infosolarestv.com o visita mi web solarestv.com y te puedo dar información mucho más detallada. Aquí abajo, en el cuadro de descripción del vídeo, os dejo un link a este documento, por si lo quieres descargar y verlo con más detalle, todo lo que es el esquema y la instalación. Y bien, y así es como quedó, así es como quedó, como ves, quedó bien, bien chulo. Lo cierto es que no me llevó mucho trabajo instalarlo, le eché dos mañanas y ni siquiera enteras, y quedó estupendo, quedó estupendo, la verdad es que sí, quedé bastante contento. Resumiendo, como puedes ver, estimamos en el PVG que iban a producir 1,69 megavatios al año, y hemos visto que en las medidas reales, porque lo he pasado un año midiendo estos paneles, estos paneles los monté hace más de un año, y me he pasado este año tomando mediciones, durante este año han producido 1,57 megavatios en todo el año 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en mi consumo de agua caliente ha sido de 1,44 megavatios, es decir, que estos cuatro paneles han cubierto todo mi consumo de agua caliente de todo el año 2023 con un termo de 100 litros de 1.500 vatios. Finalmente, lo que monté en el sistema fue cuatro paneles de HaSolar de 540, y los microinversores al final fueron de 880 vatios pico, AP System, y para monitorizar coloqué un Shell IM, que ahora vamos a ver cómo lo coloqué. Aquí te dejo una tabla, recuerda que te puedes descargar el documento, con toda la producción mensual que han tenido los paneles. Varía un poco con la producción estimada de 1,6, y ves que tiene un poquito de pérdidas, y es que durante junio, julio, agosto, septiembre, y buena parte de octubre, yo tengo un toldo en el patio. En estos meses, los paneles me están produciendo menos de lo que el PVG decía que iban a producir, pero también es cierto que como el sistema del Solax y las baterías producen muchísimo en verano, me da igual tener un poco de pérdidas aquí, lo importante es no freírme con el sol en verano. La amortización, esto es muy importante, he hecho una estimación, cada uno tiene sus tarifas, tenerlo en cuenta, pero para mí la amortización sería en 4 años. Yo hice una inversión de 1.500 euros, a ver, en estos 1.500 euros yo no he incluido las estructuras, ¿por qué? Porque puede alguno de vosotros, o tú puede ser que las precises, o puede ser que no las precises, y tampoco he metido cable, es decir, que serían 1.500 euros de inversión, ten en cuenta que mi kit es de unos 1.760 vatios, aproximadamente, en total, entre los dos microinversores, y le he puesto un precio con todo, quiero decir, con impuestos y todo, de kilovatios de 0,23. Por supuesto, esto dependerá de la tarifa que tú tengas, la variedad de tu amortización. Si pagas muy poco, pues tardarás más en amortizar. Si tienes un precio de luz muy caro, pues tardarás menos en amortizar. También depende de lo que te gastes en materiales. Estuve mirando aquí en Leurín Merlin, un kit más potente que yo tengo, porque este kit es de unos 2.000 vatios, de 4 paneles y 2 APSISTEN, 1.681 el kit completo. No está mal. Pero si te vas, por ejemplo, a Obramat, paneles de 500 a 90 euros, y de 550 lo tienen a 100. Quiero decir, si compras los paneles por separado, y después te compras un par de microinversores, que sean calidad, no los compres en Aliexpress, porque no te durarán. Si compras un par de microinversores de marca, posiblemente te salgan más económico que esto. Para la amortización es súper importante que la inversión la reduzcas y, claro, la tarifa tendrás que optimizarla también. La monitorización. Estos APSISTEN tienen un sistema de monitorización propio de la casa, pero es muy caro, entonces no me interesaba. Al final yo monté, para monitorizar, tener un histórico, ver lo que producen cada día y poder tomar datos para hacer este vídeo, monté un SELIM, que es este de arriba, que va montado justo, lleva unas pinzas que van colocadas, pues una, en la salida de los microinversores, en la fase. Es muy sencillo. Si está en el caso de que tengas una línea dedicada, si vas por enchufe, porque solo tienes uno y son 800 vatios, pues puedes poner un SELIPLUG, que también te da medidas y te da histórico. Y si te parecen muy caras estas dos opciones, tienes esta versión de tuya, que lleva una pinza y también te serviría. Es posible que tú conozcas alguno más. Si conoces alguno más, déjamelo abajo y lo comentamos. Pero estos tres, por experiencia, funcionan muy bien los tres. Ya te digo que yo he usado el SELIM y a partir del SELIM es donde he exportado todos los datos para hacer este vídeo. ¿Y algunas dudas comunes? Bueno, ¿lo puedo instalar yo? Sí, claro, lo puedes instalar tú. Eso no, sobre todo si no tiene mucha dificultad y tienes cierta experiencia en el bricolaje de casa, pues claro, esto no tiene mucha dificultad. Ya has visto el esquema. ¿Subvenciones? Sí, puedes hacer las subvenciones. ¿Cómo no? Las puedes pedir, otras cosas que te las den. Pero sí, sí, esto está subvencionado. Pero siempre tienes que comprar paneles y microinversores certificados. Por eso te digo, no compres en Aliexpress, porque te puedes encontrar que no te lo acepten. ¿Cómo lo regularizo? Esto te lo puede regularizar un electricista que te haga un boletín y te lo dé de alta en industria o hay despachos de ingeniería que te lo pueden regularizar y te pueden también tramitar la subvención. Si tienes alguna duda, me escribes y yo te puedo pasar algunos con los que he trabajado y que sé que funcionan. ¿Puedo poner baterías? Lo cierto es que ahora sí. Existen módulos que les puedes colocar baterías y que podrías, no son baterías muy grandes, pero sí que podrías aprovechar mucho mejor la energía con baterías. Tengo un vídeo de hace un par de semanas que puedes ver más en detalle qué baterías puedes poner, cómo y cuánto cuestan. ¿Es ampliable? Sí, es ampliable. Si dentro de un año dices oye, esto va muy bien y quiero más de esto, pues puedes comprar otro microinversor, dos paneles más, los colocas y listo. Lo único que tendrías que estar bien seguro es que las protecciones están acorde con la potencia que estás instalando y punto. ¿Qué protecciones debes usar? Aquí hay un tema. Si son 800 vatios, quizá puede ser directo un enchufe de fuerza de estilo lavadora. No lo recomiendo. Lo suyo sería hacer una línea dedicada y colocar protecciones. Diferencial, térmico y un protector de sobretensiones que sobre todo es para proteger a los microinversores y que no se dañen si entra algún pico por la red. Este es mi consejo. En la parte de continua no has de instalar ningún tipo de protección. Va directo al microinversor. Inyección cero. Esta es la gran pega. La inyección cero no está muy viable. Aquí tienes varias opciones. Puedes hacer una inyección cero por guillotina que si quieres y estás interesado me dejas un like y me pones un comentario en el vídeo y te puedo hacer un vídeo de cómo hacer una inyección cero por guillotina que a mí no me gusta mucho pero realmente funciona. O puedes montar un gestor de excedentes que te envíe el excedente que en vez de irse a la calle te lo mande un termoeléctrico te lo mande una resistencia y una de las opciones también que tienes es poner las baterías para microinversores con lo cual todo el excedente en vez de irse a la calle se iría a la batería siempre con lo cual estarías a salvo de exportar. Estas tres son las soluciones que tienes. Bueno, ya es todo. Gracias, Solares. Si tienes alguna pregunta déjame tu comentario ahí abajo y nos vemos. ¡Chao, Solares! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!